¿Sé o no sé? Esa es la cuestión. Este vídeo lo voy a dedicar todo él para explicarte cómo funciona una única palabra, pero no una palabra cualquiera, me refiero al SE. La palabra SE es polifuncional, es decir, que puede adoptar en una oración determinada un buen puñado de roles o de funciones distintas. Por un lado SE puede ser un pronombre de tipo personal y entonces funcionará o bien como complemento directo o bien como complemento indirecto, y en otras SE también puede ser un morfema verbal y en este caso no desempeña ninguna función específica, sino que se engloba junto con el verbo dentro del núcleo verbal. Y a su vez, sea un pronombre personal o sea un morfema de tipo verbal, dentro de cada tipo a su vez hay distintos subtipos, pero esto mejor vamos a ir viéndolo uno a uno. Cuando SE es un pronombre, es un pronombre personal más de tercera persona, junto a LO, LA, LOS, LAS, LE y LES, con la particularidad de que SE se utiliza indistintamente sea número singular o plural, como vas a ver enseguida. Como pronombre podemos distinguir tres tipos, reflexivo, recíproco y variante contextual de LE o LES. Vamos a ir viéndolos uno a uno. Para entender mejor el primer tipo, el reflexivo, siempre me gusta recordar que esta palabra aquí está emparentada con reflexión, pero entendiendo reflexión como la cualidad propia de la física de que algo se refleja. Básicamente es como si colocáramos un espectro, pero esto lógicamente lo vas a entender mucho mejor en el momento en que te proporciona un ejemplo. Así, imagínate la oración, mi madre la peina. Evidentemente, en esta oración no existe esa reflexión, no hay tal espejo, porque en este caso el sujeto, mi madre, y el complemento, la, no coinciden, no aluden a la misma persona. Mi madre peina a otra persona. Tampoco existe esta reflexión si la oración fuese, por ejemplo, mi madre lo peina, porque aquí el sujeto, nuevamente mi madre, lleva a cabo la acción de peinar sobre otra persona distinta de sí misma. En este caso, incluso, además, sobre un chico. Las realidades, tanto en una oración como en otra, las realidades, como digo, que aluden al sujeto y al complemento, no coinciden en ninguno de estos dos casos. Ahora bien, propongamos una tercera oración. En este caso, vamos a colocar por fin ese espejo, vamos a crear esa sensación de reflexión y la oración va a ser mi madre se peina, en la que, o con la que estoy indicando, que mi madre realiza la acción sobre mi madre, sobre ella misma. Es decir, que la acción recae, repercute, es realizada sobre la misma persona que la realiza. En tercera persona, como has visto, si el pronombre no es reflexivo, va a ser siempre lo, la, los, las, le y les. Pero si es reflexivo, el pronombre que se utiliza es siempre se. En primera y segunda persona, por el contrario, es un poco más fácil, porque no existe un pronombre distinto del que se emplea cuando no es reflexivo. Así, mi madre me peina, pero también yo me peino. O mi madre te peina, pero también tú te peinas. Y así también con nos y con os. Sin embargo, para que te resulte mucho más fácil identificar cuándo actúa un determinado pronombre como reflexivo, ten siempre presente que cuando se pueda añadir a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo, etcétera, ese pronombre pertenecerá a este grupo. Es un truco, es un truco verdaderamente sencillo. Así no puedo decir, por ejemplo, mi madre la peina a sí misma o lo peina a sí mismo, pero sí que puedo decir, obviamente, mi madre se peina a sí misma. Un segundo tipo de se como pronombre personal es el se recíproco, que como vas a ver enseguida, es muy, muy parecido al anterior. Aquí también hay que colocar un espejo, de tal forma que la acción desarrollada o llevada a cabo por el sujeto también recae o repercute sobre el componente. Pero en este caso, el espejo que vamos a colocar es un espejo especial, es un espejo invertido. Y te preguntarás, ¿un espejo invertido por qué? Porque este espejo reparte el impacto de la acción, hace que la de unos recaiga sobre la de otros. Porque una condición indispensable para que se dé el se recíproco es que el sujeto siempre sea múltiple o plural. Nunca puede ser un sujeto de tipo singular. Así, ese recíproco el se, en la oración, mi madre y mi hermana se peinan. Porque ambas desarrollan la acción de peinar, solo que no se peinan evidentemente a sí mismas. En este caso, no es un se de tipo reflexivo, sino que la una peina. En este caso también existe un truco, y este es que si es posible añadir mutuamente entre sí o recíprocamente, sin duda, en este caso, el se es recíproco. Así, mi madre y mi hermana se peinan mutuamente, se peinan entre sí, se peinan recíprocamente la una a la otra. El pronombre se, cuando es reflexivo o recíproco, puede funcionar siempre de dos maneras distintas. O bien como complemento directo, o bien como complemento indirecto. Así, se dice que las oraciones que contienen estos dos tipos anteriores de se, se denominan, en función de que sea de un tipo u otro, reflexivas o recíprocas. Pero también, además, serán directas o indirectas, en función de la distinta función sintáctica o oracional que desempeñe dentro de la oración este pronombre. Pero, ahora bien, ¿cómo saber cuando en estos casos el se funciona como complemento directo o como complemento indirecto? Prueba uno. Cuando, rompiendo claro, está totalmente el sentido de la oración original, el sentido que tenía en un principio. Cuando este pronombre se pueda sustituir por lo, la, los o las, que son los pronombres genuinos, los típicos de complemento directo en tercera persona, entonces se funciona como complemento directo. Mi madre los peina, pero, evidentemente, no mi madre los peina el cabello. Si, en cambio, se puede sustituir por le o les, complemento indirecto. Ahora bien, es probable que alguna de estas propuestas que estoy recogiendo ahora mismo te suenen bien por culpa de fenómenos como el laísmo, el leísmo y estas cosas. Si es así, podemos aplicar la segunda prueba del complemento directo. Si transformamos la oración a la voz pasiva, obviamente el sujeto paciente de la pasiva coincide con el sujeto agente de la activa. Porque recuerda que la acción del sujeto recae sobre el complemento en las reflexivas y en las recíprocas. Pero, por si acaso, si aún así hay dudas, te proporcionaré una última prueba, la tercera, que en verdad es un truco. Estas oraciones son siempre transitivas, es decir, que sí o sí siempre por narices tienen un complemento directo. Si ya lo hay, el se funcionará como complemento indirecto. Pero si no lo hay, será el se el que desempeñe esta función. Es así de sencillo. El último subtipo de se como pronombre personal es el que se conoce como variante contextual de le o les, que es un tipo bastante fácil de identificar como vas a ver enseguida. Porque, ¿cuántas veces has visto escritas o has escuchado oraciones del tipo como le la di o les lo entregué? Nunca, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Pues se debe a que los pronombres de tercera persona de complemento indirecto, le o les, no casan nada en absoluto con los pronombres de tercera persona de complemento directo. Ya sabes, lo, la, los y las. Básicamente es como si no se pudiesen ni ver. Cada vez que concurren juntos, es decir, cada vez que aparecen en una misma oración, el pronombre le o les se ve obligado a adoptar una nueva forma. Se. Lo correcto en los casos anteriores sería decir se la di y se lo entregué. Cada vez que aparecen juntos, pues en una misma oración, le o les adopta una variante, se que va a depender siempre del contexto. Es decir, de que en ese contexto aparezca también otro pronombre. Lo, la, los, las. Este tipo, el se como variante contextual de le o les, es muy fácil de reconocer. En primer lugar, porque obligatoriamente siempre tiene que aparecer con él un pronombre de complemento directo de los que te llevo mencionando todo el rato. Lo, la, los o las. De lo contrario, será cualquier otro tipo de se. Y en segundo lugar, porque si elimino este último pronombre, este pronombre de complemento directo, inventándome evidentemente cualquier cosa que lo sustituya, en este caso, el se se desenmascarará y volverá a ser le o les. En este caso, por ejemplo, se la di, pero le di la entrada de cine, o se lo entregué, pero les entregué mi mascota. Por último, en este caso, como sustituye el se a un pronombre de tercera persona de complemento indirecto, indudablemente, se siempre va a funcionar como complemento indirecto. El pronombre lo, la, los o las que lo acompañe en la oración desempeñará por el contrario siempre la función de complemento directo. Después de haber visto los tres tipos de se como pronombre personal, a continuación vamos a ver los cuatro tipos de se como morfema verbal. La función que desempeñan estos, estos cuatro tipos, en este caso, es siempre la misma. Forman parte, junto con el verbo, del núcleo verbal, del núcleo del predicado. El primer tipo de se como morfema verbal que vamos a ver pertenece a un paradigma de pronombres junto a me, te, nos y os. Y es que algunos verbos reciben el nombre de verbos pronominales cuando no pueden construirse o no pueden conjugarse sin la aparición de alguna de estas formas. Verbos como, por ejemplo, arrepentirse son imposibles de concebir sin ese incremento pronominal. Ella o él se arrepiente, pero, ¿él o ella arrepiente? Arrepiente no. Yo me arrepiento, tú te arrepientes, él se arrepiente, pero, por supuesto, no podemos decir yo arrepiento, tú arrepientes, ella arrepiente. Estas últimas formas que acabo de decir evidentemente son agramaticales, imposibles, insisto, porque el verbo arrepentirse es un verbo de tipo pronominal, es decir, requiere para conjugarse la aparición de un pronombre que obligatoriamente debe coincidir en número y persona con el sujeto. Yo, primera del singular, me arrepiento, tú, segunda del singular, te arrepientes, ella o él, tercera del singular, se arrepiente, y así sucesivamente. Otros verbos similares son quejarse, atreverse, jactarse y muchísimos más. En cualquier caso, por si te puede servir de ayuda para identificar a los verbos pronominales, más allá de que el sujeto y el pronombre estén obligados a coincidir en número y persona, existe un truco por el cual normalmente existe la tendencia a que estos verbos aparezcan restringidos por un complemento de régimen verbal. Se arrepiente, ve algo, se queja, ve algo, se atreve a algo, se jacta de algo. Además, siempre aparecen identificados como tales en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En primer lugar, porque esa forma se aparece ya en la forma del infinitivo que hemos consultado que aparece en el leque. Hemos buscado arrepentirse, pero no aparece arrepentido. Pero, en segundo lugar, en su entrada, en la entrada en el diccionario, el verbo incluirá en todas sus acepciones la abreviatura PRM, que quiere decir pronominal. No obstante, en este punto tengo que añadir que hay algunos verbos que no son pronominales propiamente, pero que pueden llegar a serlo excepcionalmente. Y en este caso, el diccionario también va a ser de notable ayuda. Piensa en, por ejemplo, piensa en verbos como marchar. Cabe decir alguien marchó, pero también podríamos decir alguien se marchó. Y entonces, ¿de qué tipo es este sé? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, consultado el verbo marchar, recoge que también puede utilizarse como pronominal. Duda resuelta. Los dos tipos siguientes de sé que te voy a explicar, el sé como marca de pasiva refleja y como marca de impersonalidad, suelen confundirse bastante entre sí, razón que me lleva a querer explicártelos conjuntamente para que veas claramente las diferencias que existen entre uno y otro. Empezaré por las oraciones que contienen un sé como marca de pasiva refleja. Estas oraciones presentan un sentido pasivo, pero a nivel gramatical se encuentran a medio caballo entre las oraciones de este tipo, las de tipo pasivo y las activas. Recuerda que las oraciones activas siempre presentan, obviamente, un verbo en voz activa y un sujeto agente, es decir, un sujeto que concuerda en número y en persona con el verbo, pero que además es el que realiza o desempeña la acción. En cambio, las oraciones pasivas, por su parte, presentan, obvio, un verbo en voz pasiva y un sujeto paciente, es decir, un sujeto que también concuerda en número y en persona con el verbo, pero que en este caso no es quien realiza la acción del verbo. Como te decía, desde una perspectiva gramatical, las oraciones pasiva refleja, se encuentran a medio caballo entre unas y otras. Tienen características tanto de oraciones activas como de oraciones pasivas. Por un lado, tienen un sujeto que será siempre de tipo paciente, es decir, que no realizará la acción del verbo, pero el verbo estará, se encontrará en voz activa y no pasiva. Porque algo que tiene que quedar claro es que estas oraciones tienen siempre sujeto. No vayas a pensar que en el ejemplo que te proporciono, que te propongo, las pirámides aquí funcionan de otra manera. Este sintagma, por ejemplo, reacciona favorablemente a la prueba del sujeto. Si cambiamos el número del verbo, del plural al singular, las pirámides también se ve obligado a cambiar. Ahora, lo que no puede faltar en este caso nunca en una oración pasiva reflejada lógicamente es el se que indica que es la marca propiamente de este tipo de oraciones. Las oraciones impersonales con sé son, como otro tipo de oraciones impersonales que hay, oraciones que no tienen sujeto. Pero, no porque podamos pensar que este sujeto se encuentra omitido o elidido, sino sencillamente porque es que no lo admiten. Así, en el ejemplo que te proporciono, en la oración se busca a los culpables y esta oración es impersonal no porque el sujeto esté omitido, sino porque precisamente es que no cabe señalar que lo esté sencillamente, no existe ni puede haberlo. Si estuviese omitido o elidido se podría restituir y aquí no cabe decir algo como, por ejemplo, alguien se busca a los culpables. Tampoco cabe pensar que a los culpables sea en este caso el sujeto porque, en primer lugar, es un sintagma de tipo preposicional y conmigo recordar perfectamente que un sintagma de este tipo, un sintagma preposicional no puede desempeñar bajo ninguna circunstancia esta función. Pero es que además puede ser sustituido por los, se los busca o convertirse en el sujeto de la oración pasiva correspondiente, por lo que salta rápidamente a la vista que funciona como complemento directo. Entonces, queda suficientemente claro que la diferencia que existe entre las pasivas refleja y las impersonales está o se encuentra en el sujeto. Es decir, que las primeras, las pasivas refleja, tienen sujeto mientras que las oraciones impersonales, las segundas, por el contrario, no lo tienen. No obstante, ojo, mucho cuidado. Evidentemente, ten en cuenta que no son oraciones o no van a ser oraciones impersonales, aquellas oraciones pasivas refleja en la que el sujeto se encuentre omitido. Pienso, por ejemplo, en oraciones como las que te propongo en el ejemplo, se vende. En se vende el sujeto está omitido, no aparece expreso o explícito por lo que, pero lo tiene, de manera que sigue siendo una oración pasiva refleja. Igual que se vende la casa, por ejemplo, donde en este caso sí que aparece de forma expresa el sujeto. Y esto se ve precisamente en que sigue siendo posible la concordancia número impersonal normal, propia, entre el sujeto y el verbo. Fíjate en que si el sujeto omitido fuese plural, no sería posible se vende, sino se vende. Es más, si dudamos entre si es impersonal o pasiva refleja, date cuenta de que sólo se pueden poner en plural los verbos en pasiva refleja, nunca los verbos de las oraciones impersonales, lo cual es un segundo truco. Es imposible a gramatical decir se buscan a los culpables. Y esto se debe a que las oraciones impersonales, recuerda, todas ellas, las de todos los tipos, se construyen con un verbo en tercera persona del símbolo. El último caso, el lativo ético o de interés es quizá menos frecuente que los anteriores, pero es, sin duda, el más curioso. No posee ningún valor concreto más allá de ser un mero refuerzo expresivo o afectivo. Y no sólo hay dativos éticos con se, pues como le pasa al se propio de los verbos pronominales, también forma parte de un paradigma junto con otras formas como METE, NOS y OS. De hecho, quizá te resulte incluso mucho más fácil ver cómo funciona con un ejemplo de primera persona. Este niño no me come. ¿Lo ves, Pepe? Este hoy está enfermo. Este hoy no me come. En el primer caso, imagino que yo, extremadamente preocupado, me limito a señalar, sin más, que mi hijo no come. Indudablemente, el METE es aquí un refuerzo que ofrece énfasis, expresividad, porque se entiende que el niño no tiene ninguna intención de comerme. Es algo similar a lo que ocurre en oraciones del tipo como no me le des caramelos al niño, en las que el METE obviamente no pinta absolutamente nada. En el segundo caso, en cambio, pues en el segundo caso, en cambio, pues parece que intención sí que tiene de comerme. Observa la diferencia, por tanto, entre una oración y otra. Pues bien, una vez la has captado completamente, pasemos a ver algún ejemplo en tercera persona, con un SE, como por ejemplo Juan se comió todo o se leyó el libro sin rechazar. Si buscáramos los verbos comer y leer en el diccionario descubriríamos que evidentemente en estos casos no aparece la abreviatura correspondiente a los verbos pronominales o al menos no en la acepción con que aquí está empleada. Además, fíjate en que puede ser eliminado sin grandes problemas, sin que afecte en lo más mínimo al sentido de la oración original. Juan comió todo o Juan leyó el libro sin rechazar. Y ahora tú, muy sagaz, posiblemente me dirás que, claro, en las oraciones vistas anteriormente a lo largo de este vídeo también podríamos llegar a eliminar el SE sin que pasase absolutamente nada. Y yo te pregunto, ¿realmente sin que pase absolutamente nada? Quiero decir, expresa la misma idea, por ejemplo, mi madre se peina que mi madre peina o es lo mismo se busca a los culpables que no admite sujeto, que busca a los culpables, que ya da a entender que alguien, alguien a quien no menciono los busca. ¿Es igual se venden casas que venden casas? ¿Algunas personas venden casas? Parece que no. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido de ayuda y ya sabes, si algo no ha quedado suficientemente claro, si queda alguna duda, puedes volver a verlo o plantearla cuando tengas oportunidad de clase. ¡Hasta otra!